El primero me dieron alas Y yo no soy uno grande Que pueda de fuera andar Y yo no soy Juan Colorado Pero soy el de Michoacán Y cuánto costará la sierra Que el de Michoacán a Bolívar Y yo tomo entre cerca y cerca El agua de angelillas Ahí los gallos son menos Y las muchachas bonitas Y a otras tendulares Y destrozando mi pista Y yo no soy una emoción Y cada vez lleno de mi vida Cada vez en el día de Caimán Traerán muchos de allá arriba ¡Hola hueá! ¡Hola hueá! ¡Salditos! ¡Holo jalisco! Y amigos de Michoacán ¡Salditos pelucta! ¡Fora los cubimientos! Y me sacaron de chironas, y porque así me escondría Y ya les vino grande el saco, y vino a la lista Y no más vuelvo de Chicago, ya les van a dar esas mitras Y todos los dedos traidores, y todos los fracasó en Uruada Y también mi hija borrada, y de Caguaya, por Zaguayo Y yo soy tarago efectivo, pronto les daré su pago Y no me sacaron de chironas, y yo no me sacaron de chironas Y yo no me sacaron de chironas, y yo no me sacaron de chironas Y a él es de la fiesta, y a él es de la fiesta Ahí estuvo por ahí compadre, claro que sí, por allá en Tarasco con mucho cariño para todos ustedes Continuamos, continuamos, comamos Iquita, con más ambiente, claro que sí Para que sigan pasando la bonita esta noche Saludos mi gente, saludos Y bueno, nos vamos con un solecito por acá A los solecitos que traemos por acá para la raza de Michoacán Que se encuentren por aquí presente, compadre como de que no A toda la gente que está esperando por ahí los solecitos para que sigan bailando mi gente Nos vamos con esto que se llama Juan Colorado, Juan Colorado, compadre, ¿la conocen? Juan Colorado y soy señores de Michoacán Marquenle, compadre y se parecen Hola, 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 hola ¡Pueblo, bicho! ¡Acá no digas! ¡Casi se enoquece! ¡Y arriba, está listo! ¡Fanilla, griego! ¡Saluditos! ¡Hora, sí, baile! ¡Salud! ¡Hora, se va a ser guerrero! ¡Hora! ¡Hora, coche! ¡Hora, coche, cojito! ¡Hora, coche! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.